Aunque me eches a la calle, no voy a dejar la casa Yo le hice tu bien, lo sabes, no me andes con esas farsas Si no te gusta o no cabes, vente y no eches amenaza Yo no soy el primer hombre, que tiene de a dos mujeres Pero crees que la casa, eso si nunca lo esperes Yo le hice con pico y pala, lárgate tú si eso quieres Cierto que tengo querida, no te lo voy a negar Y quieres que me decida, con cual me voy a quedar Las quiero a las dos juntitas, pa' que una voy a dejar Como fuiste la primera, te voy a seguir queriendo A mi querida escondida, la tengo que seguir viendo El que mantiene su casa, no debe salir huyendo Que corran los que la deben, los anchos y los bandidos De aquí no me corre nadie, yo estoy viviendo en lo mío Si no te gusta ya sabes, vente y no vivas conmigo Muy cierto que soy infiel, pero a donde hayas un santo Mientras tengas que comer, no te me mueras de espanto Y nadie me ha de correr, de lo que me costó tanto No más eso me faltaba, que me corran de mi casa Pa' que otro llegue a sus anchas Y eche pulgas a mi cama No señorita te aguantas, oh tú eres la que se larga No se esperó a mi divorcio, y se fue para su tierra Yo creí volverme loco, ella era mi vida entera Allá se enredó con otro, a ver que suerte le espera Al parecer es casado, tiene su esposa y dos hijos Según ya están separados, pero tienen el compromiso Andan de amor encantado, y yo perdido en el vicio Y modo así son las cosas Hay que aprender a perder Yo también perdí a mi esposa, que era una buena mujer Como el perro de dos tortas, sin una y otra que de Yo estoy viviendo un infierno, y es para volverse loco Y aquí durmiendo en el suelo, y ella en mi cama con otro Todos mis muebles se fueron, yo pagué los platos rotos Inocente, pobre y ingrato, piensa que va a progresar Ella ha tenido tres, cuatro, y a todos les pago mal Ya veremos si ese barco, si lo logra controlar Con nadie dura dos años Conmigo duro año y medio Ya veremos si el remedio, logra poner ese vato Yo aquí muriendo por dentro, pero con la frente en alto Yo aquí muriendo por dentro, pero con la frente en alto Y a veces en mi color Aquí muriendo por dentro Al verme malherido, alguien me preguntó ¿Qué le pasa a mi amigo? ¿Cuál es su situación? Un amor he perdido, se fue y me abandonó Se fue de mi camino y no me dijo adiós Cansado de buscarla y en vano todo fue Usted puede encontrarla usando el internet Su nombre y apellidos yo se los deletríe No se apure mi amigo, yo se la encontraré Porque estaba dormido, casi pa' amanecer Cuando escuché un sonido, que llegaba a mi cel Desde Estados Unidos, por el whatsapp del cel Le preguntó mi amigo, ¿la conoce, my friend? Lloré, lloré, lloré Cuando miré una foto y conocí unos ojos Que en ellos me miré Lloré, lloré, lloré Al conocer su rostro, sus labios tan hermosos Que tanto yo besé Después de mucho tiempo De no volverla a ver Ahora estoy muy contento de que se encuentre bien Gracias, daré por siempre Se lo agradeceré Al hombre inteligente Que inventó el internet Que inventó el internet Lloré, lloré, lloré Cuando miré una foto y conocí unos ojos Que a beso yo cerré Lloré, lloré, lloré Lloré, lloré De amor me sentí enfermo Y hundido en el recuerdo Muy triste me quedé ¿Dónde estará mi amorcito? Que me robó el corazón Que me robó el corazón Su recuerdo está en mi pecho Nunca olvido su faición De pelo negro y chinito Bonita de corazón Nos conocimos bailando El día primero de enero Era una mujer muy linda De pelo largo y muy negro Nacido en una provincia Nacido en una provincia De Coahuayutla guerrero Aunque andes no sé ni en dónde Sueña de mi corazón No te espantes ni te asombres Sin escuchar mi canción Las seis letras de tu nombre Las llevo en mi corazón Quizá yo sería el culpable De lo que nos sucedió Qué triste fue aquella tarde Que nos dijimos adiós Yo llegué a pensar matarme Antes de perder tu amor Si nunca más vuelvo a verte Deseo que seas muy feliz Tuve que ser muy valiente Pa' poder vivir sin ti Que Dios bendiga tu mente Si un día te acuerdas de mí Aunque te encuentres muy lejos Nunca podrás olvidar Que allá por Cihuatanejo Salías conmigo a pasear Y nos dimos muchos besos En Ciudad de Petatlán ¡No! 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 Rancho del potrero grande, tu gente por ti suspira Tuvieron que abandonarte, por golpes queda la vida Correncias personales, Reyes, Núñez y García Con tus lindos pastizales, eras una maravilla Verde guiaban los orgales, había melón y sandía Por eso los caporales, se daban la buena vida Los hombres eran amigos, alegres y enamorados Y por malos entendidos, las discordias comenzaron Y después como enemigos, frente a frente se tiraron Serían en el mes de febrero, ochenta y cuatro corrías Ángel García fue el primero, Celerino fue enseguida Matilde Reyes tercero, los tres perdieron la vida Por no empeorar más las cosas, los dolientes se salieron Unos viven en la costa, otros en el extranjero Que ellos quizás en la gloria, ya estén gozando en el cielo Rancho del potrero grande, que solito te has quedado Ya no se mira tu gente, montando buenos caballos Boyas de tierra caliente, se les fueron buenos gallos Despedida tramo primaver Unos viven en la costa, otros en los dos Los Gracias por que volviste, muchas gracias Si vieras que amarga y triste es la soledad Sentí que sin tu cariño iba a morirme Que nunca más en tus ojos me iba a ver ya El llanto que por ti lloro sale del alma Son puras gotas de sangre del corazón Mi vida sin tu presencia no será vida Y yo no quiero vivirla más sin tu amor Si quieres que yo me muera vuelve a marcharte No olvides que aquel que mata es un criminal Y tú con abandonarme me das la muerte La gente que nos conoce, ¿qué pensarán? El llanto que por ti lloro sale del alma Son puras gotas de sangre del corazón Mi vida sin tu presencia no será vida Y yo no quiero vivirla más sin tu amor Si quieres que yo me muera vuelve a marcharte No olvides que aquel que mata es un criminal Y tú con abandonarme me das la muerte La gente que nos conoce, ¿qué pensarán? La gente que nos conoce, ¿qué pensarán? La gente que nos conoce, ¿qué pensarán? Cantando este corrido de México Yo vuelvo al pueblo de mi querer Que re chulo es Arcelia del rumbo guerrerense De la tierra caliente que quiero recorrer Siguiendo en mi camino bonito es Tlapehuala Que ha abierto la amistad Ciudad de Altamirano, un cerro a cada lado Un río murmurando cerca de la ciudad A pasar por Coyuca Me detuve en el puente el paisaje a contemplar Me dijo adiós al irse el pañuelo de una garza Que sobre el río Balsas se alzo para volar Adiós paso de arena, después vendré a tu feria De música y placer El placer es del oro, que lindo es el cerrito De piedras blancas listo en cada atardecer Si el ándaro es bonito, ahora que voy llegando Me siento enloquecer Son lindas sus mujeres, sus noches soñadoras Guitarras probadoras en cada amanecer Si el ándaro Si el ándaro Si el ándaro Son lindas sus mujeres, dos ríos y un amor Un pueblo consentido de la tierra caliente La tierra donde hay gente de mucho corazón Que lindo es Caracchurio Y hermoso Guayameo, pueblos de ensoñación Cerquita de la sierra, la providencia quiso Hacer un paraíso de toda la región Cruzando el río Balsas, en barcos de madera Mi suspiro se va Voy a velar un rato a la Virgen de San Lucas Y a ver a las guayas a Huétamo Michoacán Seguiré a Cuxa Mala, después iré a Tlalchapa De ahí hasta Juchitlá San Miguel Totolapa, de ti ya me despido Cantando este corrido, vuelvo a la capital Cirándaro 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 Son lindas sus mujeres, dos ríos y un amor Un pueblo consentido de la tierra caliente La tierra donde hay gente de mucho corazón Cerrido de la tierra caliente Que te va a llevar a la calle, luz de la tierra Que te va a llevar a la calle, luz de los ríos y un amor Inocentido de la tierra, el mar Por las parrandas perdí a mis padres Perdí tus besos, perdí mi honor Por la desgracia de ser borracho Se hundió mi vida en la perdición Mil ocasiones mi madre santa Me aconsejaba contra el licor La pobrecita murió llorando Pensando en su hijo que no entendió Por las parrandas perdí los besos de un gran cariño que me olvidó Por la bebida Mi pobre vida se hundió en el pango de perdición Y las parrandas Fueron la causa de mi tragedia y de mi pena Que vengan copas pa' que se acabe Mi triste vida que es de llorar Mi locación es mi madre santa Me aconsejaba contra el licor La pobrecita murió llorando Pensando en su hijo que no entendió Por las parrandas Por las parrandas Perdí los besos de un gran cariño que me olvidó Por la bebida Por la bebida Mi pobre vida se hundió en el pango de perdición Y las parrandas Y las parrandas Y las parrandas Fueron la causa de mi tragedia y de mi pena Que vengan copas pa' que se acabe Que vengan copas pa' que se acabe Mi triste vida que es de llorar Música Estado de Michoacán Estado de Michoacán Ya casi al anochecer Música Se oyeron cuatro balazos Y la gente corrió a ver Los hombres estaban muertos Música Y no se sabía por qué Música Eran los hermanos matan Los que ahí estaban tendidos Música Se mataron entre sí El motivo por novio Que Jorge le mató a Pedro Música En su rancho el potrerillo Música Música Porque se metió a la milpa Fue que mató al animal Y Pedro le reclamó Hermano eso está muy mal Luego sacó su pistola Música Y le empezó a disparar Música Música Te disparó tres balazos Y Pedro así le decía Música 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 Hermano que estás haciendo Porque me quitas la vida No te importa ver llorar Música A nuestra madre querida Música Pedro era un hombre Pedro era un hombre calmado Pero también muy valiente Música Música Él no quería dispararle Pero ya sentía la muerte También sacó su pistola Música Música Y le dio un tiro en la frente Música Música Su madrecita lloraba Sin consuelo en el panteón De ver sus hijos queridos Que eran toda su ilusión A los tres días después Música Diosito se la llevó Música 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 Papá ¿Por qué llora mi mamá? Tiene lágrimas en sus ojos Y hace rato sonreía Música Música Hijo Creo que se resbaló en el piso Algún morete se hizo Pero se le pasará Música Música Papá El piso no está mojado Creo que tú lo has maltratado Ahorita te voy a indicar Música Música No hijo Yo no le pegué a tu mami Claro que si le pegaste Eso es lo que siempre haces Cuando traes copas de más Música Música Pero cuando yo crezca Música También me pegas a mi Música Música Hijo no me digas esto Música Música Me estás haciendo sufrir Música Música La que sufre es mi mamá Por el trato que le das Si la sigues maltratando Te vamos a abandonar No me digas estas cosas Me partes el corazón No es posible que los pierdan Por este maldito alcohol Música 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 Pero cuando yo crezca Música A mi me pegas a mi Música 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 Hijo no me digas esto Música Música Me estás haciendo sufrir Música Música La que sufre es mi mamá Por el trato que le das Si la sigues maltratando Te vamos a abandonar Música Música No me digas estas cosas Te partes el corazón No es posible que los pierdan Por este maldito alcohol Música Música Le prometo que las cosas Desde hoy van a cambiar Y este vicio desgraciado Nada más porque los amo Puro lo voy a dejar Música Voy a cantar un corrido A un gallito michoacano Quiero cantar estos versos Porque se los ha ganado Es humilde y muy sincero Alegre y enamorado Música Música Le gustan mucho las armas Y tomar con sus amigos Donde quiera se pasea En los Estados Unidos Su ranchito Su ranchito el coajilote Lo recuerda con cariño Música Música Alberto lleva por nombre Salgado su apelativo Quiere mandar un saludo A sus papás y a sus tíos A Jorge Reyes y Beto Y a sus hermanos queridos Tiene su esposa y sus hijos Son su tesoro más grande Los quiere más que a su vida Es un amor imborrable Mientras Dios le dé licencia Jamás nunca de fallarle Música Él se pasea muy tranquilo Porque sabe trabajar Tiene su carro del año Pa' la familia pasear De lo demás no se agüita El dinero es pa' gastar Música Adiós todos mis amigos Ya terminé de cantar La historia de un gran amigo Que ustedes recordarán Del rancho del coajilote Estado de Michoacá Música 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 Adiós hijo y esposa querida, dame madre y a tu bendición Ya no aguanto esta horrible pobreza, a Chicago mañana me voy Sé que voy arriesgando el pellejo y tal vez nunca los vuelvo a ver Pero vale la pena el esfuerzo, pues mis hijos tendrán que comer Pues pasó por Reynosa ese día, y en Magali le dieron la carga Treinta kilos de chivas muy finas, diez mil dólares y una metralla No permitas que nadie te pare, y si lo hacen contesta con bala En los campos labrando la tierra, he luchado bien lo sabe Dios Sin embargo nada he concebido, solo lástima, llanto y dolor No es que tenga misión al dinero, ni muy hombre me quiero creer Solo quiero dejarle a mis hijos, el hogar con que tanto soñé Hoy mi sueño lo veo realizado, aunque preso por vida yo esté Terminaron mis hijos su estudio, su destino es ser hombres de bien Aunque aquí de por vida esté preso, algún día me lo han de agradecer No, 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 no Así que me dejé, ya me dejé Leuldade de Algarstor Todavía no te puedo olvidar, sigue dentro de mi pensamiento Y el hijo la ha podido curar, esta herida que traigo por dentro Fuiste ingrata y cruel con mi amor, tu jugaste con mis sentimientos Ciegamente te entregué mi amor, lo tomaste como un pasatiempo Sirva vino señor cantinero, táigame una botella de olpar Porque quiero olvidar esa ingrata, no importa en una cruda que dar Me saliste como las mujeres, que nunca dan un beso sincero Que se fijan a ver lo que tienes, porque les interesa el dinero Pero todo se paga en la vida, de mi nombre tu te has de acordar Y que al regresar a mi lado, yo contigo no vuelvo jamás Sirva vino señor cantinero, táigame una botella de olpar Porque quiero olvidar esa ingrata, no importa en una cruda que dar No importa en una cruda que dar